Una noticia trending que está dando de qué hablar en el mundo del entretenimiento tiene que ver con Fade, conocido también como Fercho, el artista urbano colombiano que no solo conquista con su música, sino también con su estilo único. Y es que su gorra siempre presente ha generado mucha curiosidad entre los fans. ¿Pero por qué siempre usa gorra? Es la pregunta que se hace. Pues una de las principales razones es su estilo y marca personal. La gorra se ha convertido en su sello distintivo, haciendo que sus seguidores lo identifiquen fácilmente. En el mundo del entretenimiento, tener una imagen icónica es crucial y Fade lo ha logrado a la perfección. Pero hay más detrás de la gorra. Según varios informes, Fade podría estar lidiando con la calvicie y usar gorra le ayuda a sentirse más cómodo y seguro. En redes sociales, especialmente en TikTok, han circulado videos y fotos donde se le ve sin gorra evidenciando su condición. Las reacciones de sus fans han sido variadas. Algunos se sorprendieron, otros hicieron comentarios divertidos, pero la mayoría coincide en que lo más importante es su talento musical, no su apariencia física.